Una de las más grandes incógnitas arqueológicas, antropológicas, lo significa el Popol Vuh de los mayas. Fue desarrollado antes o después de la llegada de los españoles. Muchos pensaban que después, porque contiene algunos elementos que son atribuibles a la cultura de Occidente. Sin embargo, un reciente descubrimiento en El Mirador, en Guatemala, demuestra que el Popol Vuh es original, que su concepto, su realización, viene de antes de la llegada de los españoles. Y esta es una historia que debe de llenarnos de gozo y de regocijo. Fernando Correa. El extraordinario hallazgo de un friso de piedra en Guatemala, en donde aparecen los gemelos de la mitología maya, Unapú Eixvalenque, demuestra que el Popol Vuh es un escrito original de los mayas y que no es una copia de otros libros sagrados. En marzo del 2009, en conferencia de prensa en la ciudad maya de El Mirador, en Petén, Guatemala, un grupo de arqueólogos dirigidos por Richard Hansen, dieron a conocer un descubrimiento que reafirma la autenticidad de la historia de los mayas. El hallazgo de un friso de piedra, que muestra a los gemelos mitológicos Unapú Eixvalenque, nadando entre monstruos celestiales, después de que recuperaron la cabeza de un Unapú, que fue decapitado por los señores del Xibalbá, los gobernadores del inframundo maya. Este friso representa una escena descrita en el libro sagrado de los mayas, El Popol Vuh, las figuras de los gemelos Unapú Eixvalenque, protagonistas de la creación del mundo en la cosmovisión de los mayas, quedaron plasmadas en esta piedra, que es al menos de tres siglos antes del inicio de la era cristiana, lo que le da automáticamente autenticidad al libro sagrado de los mayas. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gucumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno, según su especie. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas. Y se multiplicaron. El parecido a la creación en el génesis bíblico es sorprendente. Y por esta razón, durante siglos, existieron investigadores que argumentaron que el Popol Vuh estaba influenciado directamente por el primer libro de Moisés. El descubrimiento del friso de Unapú, Ex-Valenqué, comprueba entonces que en la cosmovisión de los mayas, los gemelos mitológicos ya existían al menos 300 años antes de Cristo. Y se confirma la originalidad de la creación divina en la civilización maya. Y caen por tierra las teorías que señalaban que el Popol Vuh era una copia de otros libros sagrados. El friso de los gemelos mayas mide 4 metros de largo y 3 de altura. Unapú, Ex-Valenqué, están tallados en piedra caliza y estuco. En forma sorprendente, representan la misma imagen que aparece en el manuscrito original del Popol Vuh, que fue encontrado por el fraile español Francisco Jiménez en 1701, durante el periodo de conquista y colonización de las regiones habitadas por los mayas. Pasó el tiempo y Unapú se asomó para ver si ya había amanecido. Ex-Valenqué logró recuperar la cabeza de su hermano. Y así fueron vencidos los señores de Xibalba. El descubridor del friso, el arqueólogo Richard Hansen, señaló que algunos aún no le dan credibilidad al Popol Vuh, porque dicen que tiene influencia cristiana. No obstante, Hansen considera que este hallazgo demuestra ampliamente que la cultura maya ya tenía conocimiento de la historia de la creación del mundo, el Popol Vuh.